Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos por un rato Missy, me want to see everybody and move Dance all in the night, that a man coming at you We just want to pick up QTP Bob's in the club, it's a dance thing, you see me? Some way, let's focus on it, yeah Everybody dance now Let's go Let's go Rock, 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 let's go Everybody dance now Rock this party, dance everybody, make it hot in this party Don't stop, move your body Rock this party, dance everybody, make it hot in this party Everybody dance now Don't know what's on your mind This party's true Oh, it all to you I can't see you I can't see you I can't see you I can't see you ¡Gracias por ver! 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 Con la chola pa' gozar Con la chola pa' gozar Reviétalo, mi Dios Con la chola pa' gozar Con la chola pa' gozar Con la chula pa' gozar Con la chula pa' gozar Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente suquiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un pan cupido a mi me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Te he puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver ¡Ay, Dios! Rico chaca, para bailar Qué rico y sabroso caballero es el cha-cha-cha Cómo me gusta mi cha-cha-cha Cómo lo baila Juana, si no hay mala Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha ¡Ya vengo allá! Oye, mi cha-cha-cha Cha-cha-cha para mí Pero mi cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha para mí Oye, qué bueno viene sonando Cha-cha-cha para ti Mi cha-cha-cha no lo para nada Cha-cha-cha para mí Es porque viene arrollando Cha-cha-cha para ti Cha-cha-cha para ti Cha-cha-cha para mí Oye, mira, cha-cha-cha para ti Cha-cha-cha para ti El cha-cha que te encanta Cha-cha-cha para mí El cha-cha-cha para ti, pa' mí Cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Ay, Dios! ¡Madre María Pura! ¡Y los niños! Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Duro, duro te doy en lo oscuro, duro nos pillamos contra el duro, váyame en la pata y cuida con el seguro, si tu gato se me soca con ese me curo. Dale gata guaya, vamos a matarnos en la playa, esto no se acaba hasta que tiene la toalla. Para igual, arrújate y te chócate con la valla, y ya te desorra pa' cobrarte to' la pala. ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña. Culeca, gozante que tu eres marrueca, dile a tu gato que yo no corro con jueca, cuando con el combo de los rompes discotecas. Dale duro, dale duro papi dale más duro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi dale más duro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi dale más duro. ¿Tú quieres duro? Dale duro papi dale más duro. Dale duro papi dale más duro. Lo único lo neto que nos fuimos pa' lo oscuro, son los gozantes que nos peguen contra el duro, y si viene el gato tranquilito no es duro. Música ¡Suscríbete al canal! 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 Baroneo con cheta Este año se va a mejorar Baroneo con cheta